Diego Domínguez fue el ganador del Rally Trams Itapúa, en la competencia que se desarrolló en Encarnación el pasado fin de semana. A bordo de su Ford Fiesta R5 y con el argentino Edgardo Galindo de Copiloto, Domínguez logró su segunda victoria en el Campeonato Nacional de Rally y la primera en el certamen FIA Codasur. Desde el jueves, Domínguez fue el mejor en la Super Especial Nocturna y a partir del sábado fue ganando terreno en suelo sureño para situarse entre los mejores. Más de dos minutos de diferencia le sacó en la primera etapa a Augusto Vestar y cuatro al terminar la segunda. Vestar tuvo que conformarse con la segunda ubicación. Con la victoria de Codasur y Nacional que nos vuelve de vuelta la punta, también agarramos la punta de Codasur que estoy muy contento. En el tercer lugar quedó el boliviano Eduardo Peredo con un Mitsubishi Lancer Evo 9, mientras que la cuarta posición en la general por FIA Codesur y tercera en el Nacional fue para Miki Saldívar, también con un Ford Fiesta R5. La verdad que dejaron los caminos increíbles, hemos disfrutado desde el primer kilómetro hasta que terminamos acá en Super Especial. Sí, lo importante es que llegó, no tuvimos como decía mucha suerte, con varios problemas en el auto y bueno, ganamos una posición con un problema de Rempel con un llantazo y eso también nos hace llevar mejores puntos.